Hoy, cinco y media de la tarde, en directo por WhatsApp. Llámeme en directo por WhatsApp, bóveda espiritual. No me digas que tienes problemas, no. Dime tu duda y respuesta. No quiero que me cuentes cosas que no tienen nada que ver con el video que es la bóveda espiritual, la mesa espiritual. Hablemos de los espíritus y tu conexión con ellos. No me cuentes problemas que no tienen nada que ver con el espiritismo. Háblame y llámame al WhatsApp para tener una entrevista en directo conmigo. Hoy, hora española, cinco y media de la tarde, en directo. Y en directo y puedo conversar con ustedes por medio del WhatsApp. Usted me llama, me manda un link y yo le doy acceso al directo. Hablemos de la bóveda espiritual en directo. No me pregunte que te consulte, no me diga que tú te llamas, que te haga una consulta. No, es sobre el tema de la bóveda espiritual. No me cuente tu problema, que si esto, que si lo otro. Es el tema espiritual. ¿Por qué? Para dar pasos a otra persona. Porque si me cuentas tu historia, que es muy larga, las otras personas también quieren contar la suya. Pero de una manera espiritual. Hablemos espiritualmente sobre el espiritismo. Hablemos sobre las conexiones espirituales. Hablemos de las personas que no conectan con el espíritu porque están fuera de la materia. Hablemos de muchas cosas interesantes. Hoy, hora española, cinco y media de la tarde. Que allí en Estados Unidos serán las once de la mañana. Creo. Depende de la zona. Nos vemos hoy a las cinco y media para hablar de espiritismo y bóveda espiritual en nuestro espiritismo cubano. Os espero, no tardéis. Os espero que estén ahí. Y conversemos, llámame a WhatsApp más 34-677-122-786 para hablar en directo. Gracias.